Y regresamos a la cocina con nuestra receta de mariscos en presupuesto, así se llama. ¿Cómo vamos James? Muy bien, muy bien, camarón. Camarón, que se lo lleva a la corriente, pero si no estás dormido ni eso. No, 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 ni medio, y menos a esta hora, ¿verdad? Estoy haciendo una receta que me encanta, ¿por qué? Porque sabes que soy fanático de los mariscos y justamente... ¿No eres bobo? No, 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 por supuesto que no. Y mejor si lo podemos hacer en presupuesto, en este caso una receta que es muy accesible para toda nuestra gente en casa. Hablaba de la libra de hoy en día de caramares, nos puede estar rondando por aproximadamente 4 dólares, lo cual es bastante accesible. Y si los corta la mitad le da para dos comidas. Fíjate, exactamente. Estábamos, ¿te acuerdas? Estuvimos cocinando nuestro arroz. Ay, me encanta, yo quiero probar eso. Lo estoy cocinando, en este momento sigo con la llama prendida. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de cocinar nuestros calamares con el arroz justamente. Ay, qué rico. Y todo ese sabor, fíjense, es muy importante que todo ese líquido que está en nuestro plato lo transferimos directamente a nuestra olla. ¿Por qué? Porque eso todo es sabor. Ahí está, fíjate. Lo que vamos a hacer ahora es incorporarlo, ¿ok? Para que él siga cocinándose, ¿verdad? Cuando nosotros incluimos el calamar internamente en el arroz, todo el vapor va a ayudar a cocinarlo rápidamente. Y como decía, muy importante, un secreto cuando estamos haciendo calamares en casa. O los cocinamos por un corto periodo de tiempo o los cocinamos por mucho tiempo. Todo el tiempo en medio nos va a hacer que nos queden gomosos nuestros calamares, ¿ok? Entonces... ¿Y el arroz cuánto tiempo lo dejaste? El arroz lo cocinas, dependiendo del arroz que uses, por ejemplo, si usas algún arroz yasmín o usas arroz de grano largo regular, siempre es muy importante que sigas las indicaciones del paquete. La intuición que dice, ¿no? Mientras tanto... Me ayudaste mucho, me mandaste a leer el paquete, que es malidad tú. Lo que voy a hacer ahora es que tengo por este lado un poquito de cilantro. Que tú acabas con ese cilantro muchas veces. Fíjate. Me da que hacer el cuchillito, por favor. Sin miedo, Rochelle. Un cuchillito, niño. Un cuchillito. Lo que voy a hacer es picarlo rápidamente. ¿Y por qué agregué en dos partes nuestras hierbas? Justamente ¿por qué? Porque quiero, como decía, crear un perfil de sabor desde el principio y luego refrescar toda nuestra receta con un poquito de hierbas frescas al final. Quiero aprovechar... Sí, porque si no se te ve la mano, papi. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a la señora Gilda Encio, que me pidió la receta del churrascón. No, del churrascón, no, del chicharrón. La semana pasada se le hicimos llegar y es que aprovechamos un beso y un saludo para usted en casa. Entonces, a ver cómo vamos por acá. Ya estamos perfectamente. Para mí se ve muy rico. Perfectamente. Vamos a darle una pequeña movidita, ¿no? Está perfecto. Ok, ahí está. El aroma es impresionante de los calamares y lo que más me gusta es que es económico. Ah, y una receta que fácilmente puede alimentar. Y que te llene bastante, porque al tener arroz te vas a llenar y comes bien. Exactamente. Ahora, ¿qué hacemos con nuestras hierbas? Lo que hacemos es una buena cantidad. Las vamos a incorporar de esta forma. Ya apagamos el fuego, porque las hierbas no quiero que se me cocinen. ¿Por qué? Cuando agregamos calor a cualquiera de nuestras hierbas frescas, lo que hacen es que se ponen, se deterioran un poco y se marchitan exactamente. Agregamos un poquito de aceite de oliva. Ok. Y ahora lo que hacemos es, fíjate, incorporar todos los ingredientes. Y ya estamos listos para servir. ¿Hueles el aroma? Eso no le saca el sabor. Impresionante el aroma. Eso no le saca sabor. No, las hierbas. Las hierbas ahora. Ah, las hierbas, sí. Las hierbas, exactamente. Ah, verdad. Justamente, en este momento, lo que tenemos es el sabor natural y refrescante de las hierbas como tal y lo voy a servir. Ay, papi. Así. Venga, muchachos. Venga. Como una porción. Tenía atención, porque tu cara es un poema. Claro. Se ve que se te antoja de una manera inexplicable. No, porque no entendía lo de las hierbas. Después que me lo explicó, me sonreí. Mira, fácilmente, una porción para una persona. Y de aquí, como decía, comemos cuatro fácilmente. Lo voy a servir por acá. Ah, qué rico que se ve. Lo probamos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Será hasta mañana. Un abrazo inmenso. Vamos a probarlo. Gracias. Hasta mañana. Buen fin de semana. Buen inicio de semana. Hasta mañana. Un beso grande para todos. Chao. Me regañó una fan en el doctor. ¿El tiempo? Caliente.